hola estamos en la casa del protector marca wasi que es un alojamiento con un alojamiento sostenible muy sostenible que tiene un bioguerto y vamos a conocer un poquito más de por qué es que estoy aquí cuánto tiempo voy a quedar y por qué no estoy en san pedro de casta que estábamos la casa del protector es un centro de turismo responsable comunal con enfoque permacultural ofrecen alojamiento y camping ecológico también alimentación consciente tour y guiados en la zona de san pedro de casta incluyendo la meseta de marca wasi también hacen talleres y capacitaciones en cuanto a agroecología bioconstrucción temas afines de permacultura y reciben voluntarios practicantes y visitantes de hecho esa es la razón por la cual yo estoy aquí porque postule para el voluntariado de la casa del protector por dos semanitas tiempo que me quede aquí este proyecto se desarrolla en colaboración con la comunidad campesina de san pedro de casta y está ubicado en la pampa dupica situado más o menos en media hora abajo del pueblo de san pedro de casta el lugar que están por ver era antes un centro de producción de leche y queso andino que construyeron los suizos esta es la casita de reciclaje esto está organizado vidrios rotos cosas que se pueden arreglar botellas chapitas latitas por acá hay eco ladrillos botellas de cerveza y aquí están las cosas que no se pueden reciclar y que no sirven para absolutamente nada bueno eso sí lo pueden usar para compost pero de ahí son cosas que si no se pueden utilizar ah y esos son para hacer un collage en algún momento vidrios suena de reciclaje por favor ayuda a mantener el orden eso es la organización de los desechos y esto es muy importante cuánto tiempo tarda en en degradarse algo esto es lo más chévere a tres meses lo orgánico y ahora por este lado está el establo donde no hay no hay ni caballitas ni vaquitas porque esto era o sea esto ya estaba construido cuando ellos llegaron acá al lugar y por aquí estamos guardando las motos para que estén cuidaditas y protegidas de la lluvia igual están tapadas porque si no se van a llenar de tierra esta es la mía esta es la de marcia más chiquita la mía siempre es más grande porque soy yo y por acá están los cuyes y por aquí está el baño seco es el único baño que hay en toda la casa para todas las personas que vienen a ser voluntarios y los que vienen a alojarse y es un baño seco amo esto de acá esta es la dinámica del baño seco primero tienes que apuntar bien tu pipí tu popo luego cubres lo que lo que haces gracias y la idea es que obviamente todo quede seco así que no puedes hacer pipí en donde haces tu popo los papelitos van al tacho porque luego un tiempo se queman aquí nadie viene a recoger la basura y luego tienes que cerrar bien evidentemente el baño porque si no todo se llena de mosquitas y ese es el baño que no voy a abrir porque no se ve muy bien y esa es la ceniza verdad esa es la ceniza que hay que echarle a la popo y ahí está el tacho y evita que no huele y evita que no huele sí acá hay dos bañitos el de acá ya se llenó y la verdad es que no huele yo creo que más huele ese porque como que se abre y se cierra cada rato porque todavía se usa pero es mínimo ¿no? si es mínimo realmente ya ahora vamos a subir este es el bioguerto este es el bioguerto hay tomates hay rebanitos hay nabo hay col de hecho hoy día comimos tomates de esto de acá en la ensalada hay acelga también hay agua y manto también hay cebolla china ah este es el cebolla normal de cebolla he aprendido mucho hoy día me he dado cuenta literal no sabía nada cuando entré y ahorita me acabo de dar cuenta que puedo detallar cuáles son todas las plantas que están acá a ver si vamos y este es el huerto que se cierra porque si no vienen los perros y se destruyen todas las plantas este es el cañito es el único caño que hay en toda la casa aquí no usan detergente así que se usa tres agüitas entonces así es como organizan sus tareas del día por los elementos de la tierra agua tierra fuego aire cada cosita implica una agrupación de actividades que se divide entre la gente que viene a ser voluntariado aquí y las colocan en esta pizarrita esta pizarrita es sagrado cotidiano porque son cosas las que se hacen sí o sí para mantener la armonía de la casa prácticamente como ordenar tu casa literal todo lo que tienes que hacer en tu casa para que se mantenga bien ordenada limpia tienes que hacerlo todos los días y estas son algunas de las actividades que se hacen ahora al ser como una casita de campo obviamente hay algunas cositas como por ejemplo ir a traer leña que cosa más el tema de reciclaje lo de los baños secos porque aquí se utiliza baño seco son cositas alimentar los cuyes son cositas que claro pero una casita de campo es casi todos los días no para alguien que vive en la ciudad de repente serían otras cosas entonces cada cosa tiene su número 1 2 3 1 2 3 y se colocan los nombres aquí en la pizarra por ejemplo hoy día estamos martes y ya tenemos las iniciales de los nombres en las actividades de fuego, de agua, de aire y de tierra esto nos tiene que tomar básicamente unas dos horas máximo tres horas de la mañana y luego la idea es avanzar con las actividades que se tienen en esta pizarra que son las cosas que hay que hacer, las cosas que se han empezado y bueno las acabadas que ya hicieron supongo que nos vamos a enfocar en esta parte en las que faltan hacer y yo estoy encantada porque a mí me encanta organizar mis cosas de esta manera solamente que lo hago en una computadora porque bueno trato de no usar papel ahora pero sí, básicamente esas son las actividades que tenemos que hacer acá un momento llego cada uno es responsable de unas tres actividades claves al día y Gerter y Elena los primeros días se ocuparon de enseñarnos absolutamente todo para nosotros poder hacerlos ya por nuestra cuenta los demás días de la semana con pipí de nombriz de la compost que voy a mostrar luego el abono y todas esas plantitas así llaman para la hora de las comidas el problema es que aquí mi estimado no sabe cómo hacerlo sonar no me va a rir tanto que en unos días me va a tocar a mí también o sea esto tiene su chiste de cómo soplar y les voy a enseñar cómo hacerlo si en algún momento tienen que hacerlo la práctica esto desde aquí es muy utilizado ya que sea como instrumento aquí se iba respetando el impacto que tenemos en la naturaleza viven cero basura lo que significa que se responsabilizan realmente por lo que pasa con sus desechos primero separan los residuos orgánicos en tres categorías para los cuyes, para las lombrices o para hacer ceniza carbón para el baño seco luego tratan de eliminar los residuos no orgánicos como productos reciclables productos para hacer los ecoladrillos para la bioconstrucción entre otras cosas si te gustaría formar parte de esta experiencia comunitaria con un enfoque regenerativo entretenido si tienes esa necesidad de dar un paso hacia adelante a una vida natural y te gustaría involucrarte directamente con la construcción natural alternativas agroecológicas etcétera cositas que ya han visto en el vídeo tienes que venir a este lugar siempre están buscando voluntarios todos los requisitos los vas a encontrar en la página de facebook que les voy a dejar abajo en la descripción también voy a dejar el instagram así que pueden seguirlos en instagram y durante toda esta estadía vas a aprender diferentes técnicas de bioconstrucción prácticas agroecológicas como siembra, trasplante, esquejes, el lombricompost, etcétera vas a aprender también recetas de alimentación conciente en su mayoría vegetarianas y crudiveganas también vas a aprender a vivir cero basura vas a poder disfrutar de fogatas como ya vieron en el vídeo y muchas cosas entretenidas más es realmente conectarte con la vida que se llevaba antes hubieron muchas cosas que realmente me gustaron y me impactaron de este voluntariado primero el tema del cuidado de nuestros residuos es increíble que la gente no se pregunte dónde va a ir a parar el empaque de la pasta dental el pote del shampoo los paquetes en los que vienen los videos, los snacks es como que, dónde crees que termina eso y por qué no te ocupas por o por qué no te haces responsable por eso también o sea, ya disfrutaste de los beneficios que vienen en ese producto pero, y qué pasa luego qué pasa con los desechos no es también tu responsabilidad porque al fin y al cabo tú has comprado ese empaque entonces es como que, wow, hay muchas cosas por pensar otra cosa que también me impactó y me gustó es apoyar a la comunidad campesina de San Pedro de Casta porque estas personas son ya muy mayores y no cuentan con muchas personas jóvenes que los ayuden en los trabajos de campo esta persona joven, ya sea hijos o nietos obviamente prefieren mirar a la ciudad por mejores oportunidades pero yo siento que las personas adultas y los verdaderos campesinos se quedan pues sin ayuda ¿no? ¿qué sucede con ellos? bien, otro punto que también me causó mucha curiosidad y me gustó es el sistema del baño seco para ahorrar agua o sea, ya sabemos que tenemos que dejar de desperdiciar agua pero este sistema me parece increíble así que hay mucho por investigar, hay mucho por leer y yo sigo en este tema de ver y dónde es que se puede colocar hay muchos lugares como asentamientos o pueblos jóvenes que no tienen un sistema de tuberías no tienen un sistema de agua, por así decirlo y este baño pues les iría muy bien es un poco de conocimiento nada más y bueno, lo último es que la jardinería realmente me relajó no le tenía mucha fe a este tema de la jardinería para mí porque me gusta hacer más otro tipo de trabajos pero tengo que admitir que disfruté mucho cada momento que pasé en ese bioguerto muchísimo así los zancudos me estén ahí fregando he visto a las abejas trabajar en las florcitas sin tenerme miedo cuando estoy sacando florcitas para mi ensalada o sea, ha sido bestial, de verdad ha sido muy muy bonito el tema del bioguerto mmm, hoy es el día 3 sí, hoy es el día 3 del voluntariado y me toca cocinar a mí por las vueltas solamente somos 4 personas así que el tema es que el que cocina al que todo va a cocinar en el día cocina, desayuno, almuerzo y cena entonces, todo bien me está mirando mientras que grabo la cámara entonces, como me toca el desayuno tenemos que levantarme más temprano y vamos dos días levantándonos súper temprano porque primero me toca a Marcia y bueno, ahora me toca a mí entonces, y bueno, nos estamos ayudando entonces ay, es temprano a las 6 de la mañana y me estoy acostando muy tarde, creo yo pero bueno, vamos a preparar el desayuno para todos él y el blanquito que está ahí asentado nos cuidan en la noche porque duermen ahí eso me mantiene súper aliviado porque ya ves que yo soy bien miedosa entonces, y más si estoy en medio de la nada y cuando sale, abre la puerta y no sale absolutamente nada no, no, olvídate soy muy maricona yo no salgo del puerto para nada cuando se sea de noche pero nos cuidan entonces me siento un poco más tranquila la dinámica del voluntariado es siempre trabajar un par de horas al día y el resto lo tienes libre para poder conocer ¿no? entonces eso es lo que nosotros hacíamos la mañana se pasaba muy rápido haciendo las cosas de la casa las actividades que teníamos que hacer y luego por la tarde podíamos salir al pueblito más cercano a conocer en nuestro día de descanso pudimos ir a Marcahuasi entonces todo esto hace mucho más bonita y más enriquecedora toda la semana las dos semanas que nos quedamos viviendo ahí otra cosa que también me gustaba hacer aparte de pasar mi día en el biohuerto era hacer la cocina me gustaba cocinar con lo que tenía y hacer el mantenimiento de los alimentos vivos en la cocina era muy divertido he alimentado más a madre o sea increíble a ver entonces a mí me toca hoy día en mi tercer día de voluntariado encargarme de la cocina ya vieron el desayuno que fue creo que hay un poquito acá fue mazamorra de calabaza porque aquí hay mucha calabaza entonces hay que usarla en todo mazamorra de calabaza con un poco de avena nice y ahora vamos a preparar el almuerzo bueno ahorita vamos a limpiar vamos a hacer primero el mantenimiento de los alimentos vivos que es básicamente esto cuidar de los fermentados mover los germinados cositas así enjuagar los germinados poner agüita filtrada cositas así mantenimiento de la cocina de las cosas vivas que se comen y tal y por ahí por media mañana tengo que hacer una pequeña merienda de básicamente frutas frescas para todos y luego viene el almuerzo para el almuerzo tenemos garbanzos ya cocidos de ayer y un poco de quinoa entonces planeo hacer como una ensalada de quinoa con hojas del huerto y si hay palta pues palta porque que sueño no palta y para almorzar vamos a hacer pancitos van a prender fuego así que va a ser una experiencia muy bonita y hummus si bien es cierto todas estas cosas yo ya las solía comer en casa o sea bueno algunas no todas obviamente pero si yo hago un estilo algo así me sorprende que cada día aprenda algo nuevo por ejemplo la mazamorra de calabaza no nunca había hecho mis ensaladas son de plantas que nunca había comido en serio son bueno esto tiene hojas de flor tiene una flor yo no sabía que las flores se comían obviamente es una especie no sé como se llama pero la tienen en el huerto todo lo que está en el huerto se puede comer y así los fermentados para consumir los probióticos tomamos siempre fermentados que están en esto por ejemplo este es de piña con kion y piña con kion nada más y ayer hicimos uno con manzana que está en la mesa que es para que todos tomen como agua de tiempo también hay chicha de jora ahora también hay masa madre que se nos preparando ahorita voy a voy a continuarla ahora la hora de la merienda definitivamente aquí se lleva un estilo de vida mucho más ecológico y en conexión con la naturaleza este es el pancito que se ha hecho con un poquito de harina de trigo con harina de maíz con harina de linaza que yo he molido y creo que no vamos ah y la levadura y lo vamos a acompañar con hummus que yo acabo de hacer también ¿vale? con un bonito Te vivo y no salgo por mi camino, me va alejando mi vida Desde los tiempos en que mi abuelo soñé en mi vida, yo viviré Para cantar los ojos de tu canción Desde los tiempos en que mi abuelo soñé en mi vida, yo viviré Para cantar los ojos de tu canción Te vivo y no salgo por mi camino, me va alejando mi vida Y no salgo por mi camino, me va alejando mi vida En cuarentena ¿Dices que la serna los estresa y los mata? ¿Cómo es una báfara también? O sea, se puede morir. Entonces venden esto ya a cernido y acá hay algunas lombrices, pero no son tan vivas como las que hay en el huerto, en el huerto son como que más despiertas. Acá hay muy pocas. Fue el tío. Ese es el baño seco. Una dinámica muy interesante. Me quiere, me quiere cabecear. ¿Qué te pasa, Pepe? Ducky es tan celoso como Apu. Siempre quiere que le hagan cariño a él nada más, el protagonista, ¿no? El protagonista es él, Calacho. Al final al Pepe le terminó gustando mi cariño. Le gusta el cariñito, Calacho. ¿Quién es ese bonito? ¿Quién es ese uvejita bonita? Tan bien cuidada. Y ahora sí, Pepe, chau, me voy. Chau, 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 chau. Vamos a avanzar con otra cosa. Me vas a hacer las barritas de granula para vender abajo en el puente. A recoger sus manzanitas y tal. No he podido grabar eso porque la GoPro estaba cargando. De hecho, ese tema de la batería de la GoPro es muy cochinadita, tengo que decirlo. La batería no dura nada y aquí no hay corriente siempre, entonces, o sea, utilizan paneles solares pero solamente se puede cargar en el día y, pues, la GoPro no es la única que hay que cargar, hay que cargar muchas cosas, entonces es complicado. Pero bueno, ahora vamos a ir a traer las calabazas antes de ayudarlo a recolectar este... Antes de ayudarlo a clasificar las manzanas. Nos ha invitado a comer, estaba súper rico, atuncito con arroz y muy rico, la verdad, muy agradable. Y me contó unas historias. Ayer te has impresionado a él, tú. Me he tirado, sí, me he tirado. No, pero no te has impresionado. No creo. Ojalá. Ojalá. Porque yo le veo todo triste, no le veo que son alegres como ella. Esta es la manzana winter, sí, me he tirado. Esta es distinta a esto. Ah, es otra. Otra manzana. Esta es muy rica. Es bien rica para comer. Sí. Compartir este momento con Don Rafael fue muy gracioso, muy ameno, muy divertido. Nos distrajo mucho. Él es uno de los vecinos de la casa del protector. A ver, digo vecino, pero estaba como que recontralejos también. O sea, los vecinos acá en la ciudad están acostaditos de tu casa. Acá no. Acá están las chacras de por medio. Nos contó la historia del Apu, que es la montaña que está justo al frente, en donde se puede ver clarito un caballo. O sea, yo sufro con las imágenes cuando me dicen, miren, la roca se ve tal, la montaña se ve tal, pero acá sí pude ver el caballo, gracias a Dios. Dice que hay una reina abajo de ese caballo y encima está un jinete, supuestamente, y la leyenda sobre el jinete en su caballo. Pero, bueno, yo me quedo con que vi el caballo. Y ya está. No, no, no. No, no, no. Ya hay mucha responsabilidad ya. No, yo qué voy a hacer con eso. Y ahí están los sacos que se va a llevar a vender. No lo va a vender. Eso no se puede vender. ¿Chiquita? Sí. ¿Diste porte, no? Sí, pero qué embate. Para ir llegando a Huaycau, lo que cuesta el pasaje más a la llevada, eso te pagan 10 céntimos el kilo. ¿10 céntimos el kilo? ¿Cómo que le pagan 10 céntimos al productor de manzana por una manzana que es mediana, pequeña? O sea, ¿cuándo has comprado tú el kilo de manzana a 10 céntimos? Explícame, por favor. ¿Cuánto le pagamos a los intermediarios que nos venden las manzanas? ¿Has escuchado hablar un poquito sobre el comercio justo? Pues yo creo que es momento de ponernos a investigar y profundizar un poquito más en el tema por nuestros campesinos. Aire puro Estas dos semanas de voluntariado me han dejado con muchas más dudas de las que yo tenía sobre la responsabilidad que tengo en este planeta, con los otros y con la misma Tierra. O sea, hay mucho por conocer, hay mucho por explorar. Ayúdame, por favor, a difundir este tipo de videos para que más gente se una y tome conciencia. Si conoces algún otro voluntariado que sea similar, también comenta. No puedo creer que haya subido por eso de ahí, por ese acantilado. Yo sola en moto. Y así me subí a todo. Me da vertigo pensar que tengo que volver por ahí. Todo mal. Todo mal.